Vamos a la actualidad. Hay un caso que ha consternado la opinión pública. Un caso que ocurrió este fin de semana. Este caso lamentable ocurrió en La Vega. Amigas y amigos, en La Vega. Un hombre de 64 años asesinó asesinó a su pareja de 17 años. Amigas y amigos. La víctima fue identificada como María Jiménez. El homicida posteriormente se suicidó. Se trata de Rafael Thevenin de 64 años. Este había regresado recientemente de Estados Unidos. De acuerdo a informaciones, tras regresar el sábado pasado desde Pensilvania, el señor Rafael y la joven se encontraban en un cumpleaños de un hermano de la hoyo excisa. Se fueron a una discusión y en medio de la misma este sacó una pistola y le propinó dos disparos y posteriormente reiteramos el suicido. Según una fuente, según ha trascendido, el señor llevaba bastante tiempo enviándole dinero a la jovencita de 17 años se encontraba ilusionado, regresó con la intención de casarse, pero esta jamás lo tomó en serio. Y cuando este llegó al país se dio cuenta que la joven tenía otro y no quería estar con él. Amigas y amigos, no quería estar con él. él tenía 64 años y ella 17. Lo primero que tenemos que pensar es que no todos los hombres actúan ni piensan igual. No todos los hombres razonan de la misma forma. Los seres humanos no son iguales y no piensan de la misma manera y mucho menos en tales circunstancias. Hay hombres que quizás le pasa una situación similar y reaccionan de otra forma. Bueno, piensan, bueno, me consigo otra. Otros piensan, no voy a fracasar, pero otros sí fracasan y es el caso de este señor que fracasó y le quitó la vida a esta jovencita. Amigas y amigos, dos preguntas. ¿Qué hace una jovencita de 17 años con un señor, con un viejo de 64? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, un hombre maduro con experiencia, ¿qué anda buscando con una niña de 17 años? ¿Qué anda buscando? Que te metan al medio, que te relajen y que te hagan de todo. ¿O qué tú esperabas? ¿Que ella te iba a estar esperando? No, lo que tú le enviabas era para disfrutar y para comprar accesorios, ropita, teléfono, recargas, entre otras cosas y buscar un noviecito acorde a su edad que le hiciera sentir feliz, que le hiciera sentir bien. Pero que eso es elemental. Una niña así, por ejemplo, yo que tengo 41 años, ¿qué va a ser una niña de 17 años conmigo? Puede ser mi hija o pelarme como un plátano, relajarme, ¿y qué voy a hacer yo? Quedarme tranquilo, no tengo de otra. Los hombres tienen que tener sentido común. Usted tiene primero que analizarse y ubicarse. no se justifica bajo ninguna circunstancia que esta niñita haya perdido la vida, bajo ninguna circunstancia. No se justifica, no se justifica, pero también las niñas tienen que pensar con quién entablan una relación, con quién comparten una relación. Hay una serie de niñas que por el solo hecho de tener un teléfono costoso, por el solo hecho de andar en la calle compartiendo con las amiguitas, con los amiguitos, por comprar una ropa, tocan los extremos. deben tener cuidado y si los padres son los que tienen que poner el control y darle seguimiento a los hijos, sobre todo a las niñas. ¿Qué hace una niña de 17 años con un señor de 64? Puede ser su abuelo, su abuelo, ni siquiera su papá, porque de 17 puede ser mi hija, pero de 64 años puede ser su abuelo. Tonta es ella que se metió con ese viejo y estúpido es él que cayó con una niña de 17 años, sobre todo una menor de edad. Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a tener el control, vamos a pensar, se ha perdido la vergüenza, porque, oigan esto, que él tenía la intención de casarse con ella, que él venía a casarse con ella y celoso, él cometió semejante locura, Dios mío, yo dejo este tema, esta información tan triste y tan lamentable para que ustedes se hagan la pregunta y para que ustedes piensen como padres y nosotros los hombres pensemos como adultos. Ay Dios mío, cambiamos radicalmente de tema, dos imparciales, honestos, objetivos, dilectos, periodistas de larga data y de amplia credibilidad se han estado lanzando los trapitos al sol y entre ellos se han dicho cosas que nadie se había atrevido a decirle a ninguno de ellos en el país, Nuria Piera y Juan TH. Todo esto surge, este bochorno surge a partir de el tema de la ministra de la juventud. Juan TH realizó críticas muy fuertes en contra de la periodista Nuria Piera, una periodista de un gran criterio, de una gran seriedad y de mucho prestigio en el país al igual que Juan. Dice Nuria, hay un periodista de los viejos muy desacreditado, dolido porque no ha podido, porque no ha conseguido un trabajito y aliado a los peores intereses del país, no ha aportado nada bueno y su firma siempre ha tenido precio porque es un perro faldero de su tendencia política, da pena. Nuria no puso el nombre pero Juan se lo atribuyó, le sirvió el zapato y dice Juan TH, un periodista no persigue no persigue, no acosa, no organiza encerronas como entrevistas, no se burra de los entrevistados, no edita las entrevistas, tendenciosamente, no busca rating, desesperando el morbo ni chantajea a nadie para obtener fortuna, eso me enseñaron en las aulas, francamente, Juan TH le dice a Nuria que es una chantajista, que es una chantajista que tergiversa las informaciones con el solo objeto de hacer daño. Lo bueno de este gobierno, lo bueno de este gobierno, una de las cosas buenas que ha tenido este gobierno de Luis Abinader, que reconocemos que es un gobierno que tiene muchas luces y está haciendo un gran esfuerzo para que las cosas salgan bien, uno de los logros fundamentales de este gobierno es que los púdicos, honestos, inmaculados, periodistas de renombre, de perfil del país, impolutos, ya se han dado a conocer y todos sabemos quienes son realmente. Ahora todos son rastreros, son chantajistas y se venden al mejor postor y se lo están diciendo entre ellos. Ya aquí afortunadamente todos se desenmascararon. Ya aquí no hay bocinas, ya aquí no hay cheleros, ya aquí no hay chantajistas, porque todos, absolutamente todos, somos del mismo costal. los que criticaban porque los medios estaban vendidos y corrompidos, porque tenían intereses en el gobierno, ahora son ellos los que tienen intereses en el gobierno, los que no tienen contratos millonarios de publicidad, tienen puestos de lujo en el Estado. basta citar y recordar a Ramón L. Mateo, Olaya de Hotel, Juan Bolívar Díaz, el mismo Juan TH que cobra 50 mil pesos en el ayuntamiento del Distrito Nacional, eso está en las redes sociales, y de Nuria que se dio a conocer que tiene contratos jugosos de publicidad en el Estado. Ya todos son iguales a media de chance con un contrato jugosísimo en el Estado, entre otros y los que creíamos que eran puros e impolutos son parte de la comparsa, porque las cosas que se han dicho Nuria y Juan TH en estos últimos días, en estas últimas horas, han sido grandes, se han tirado los trapitos al sol. Ella lo llama perro faldero de una tendencia política, francamente, Juan Taveras Hernández es una persona extremadamente allegada al expresidente Hipólito Mejía, y Juan TH la tilda de chantajista, y oigan qué cosa más grave, y la acusa de tergiversar cosas, informaciones. A Dios que nos ayude con ese bochorno, qué bueno que ya todos son iguales, ya no hay periodistas de la luz, ya todos son de la sombra, todos son iguales.